si amigo le habla rey el profe tuduri le vamos a enseñar cómo usted se va a conectar a nuestro canal de youtube bien tanto en la pantalla de la computadora usted va a poner igualmente youtube y cuando esté en la página de youtube usted va a poner rey tuduri y ahí le va a salir nuestro canal ahí van a estar todos los vídeos de massage by rey igualmente en su celular usted pone youtube le da algo excite youtube y entonces usted va a poner rey tuduri y ahí le va a salir nuestro canal si usted tiene dificultades en conectarse a nuestro canal quiere decir que usted necesita un gmail tiene que hacer un gmail un correo electrónico con gmail para que usted se pueda conectar a nuestro canal de youtube si usted no tiene creado un gmail con yahoo usted no puede conectarse a nuestro canal de youtube usted podrá ver nuestros vídeos pero no puede suscribirse ya después que usted esté aquí usted le da suscribe o suscribir y también si usted desea las notificaciones de los vídeos que nosotros subimos al canal igualmente la campanita le va a permitir notificarle usted cuando nosotros hemos subido un vídeo es una forma para que usted tenga un conocimiento de cómo conectarse a massage by rey en nuestro canal de rey tuduri